¿Sabes? O como decía vos, porque yo estoy de acuerdo que cuatro años es muy poco tiempo, pero bueno, ocho es bastante, ¿no? Pero ya cinco pedidos en un pueblo, en un municipio pequeño se pueden hacer un montón de marrullas ahí como para prolongarte pues y convertirte en un cacique, ¿verdad? Te propongo que el tema de la reelección lo dejemos para el próximo bloque y nos vamos ahora a unos mensajes comerciales y comenzamos precisamente con el tema de la reelección municipal que es obviamente sumamente importante y creo que merece la pena que continuemos discutiendo sobre el asunto. Amigos televidentes, nos vamos a unos breves mensajes comerciales y regresamos con la última parte del programa Foro Electoral 2008, Votando por mi Municipio. Bien, buenos días amigos televidentes. Ya estamos de regreso en el programa Foro Electoral. Vamos a hacer el último recorrido de nuestro programa desde el corazón de la Universidad Centroamericana. Recordamos que este programa está siendo retransmitido por Radio Universidad y Radio Sol por el programa Danilo Lacayo en vivo 106.7 FM. Y vamos a hablar sobre el tema que estaba proponiendo Francisco Chamorro, director del Nuevo Diario, sobre el tema de la reelección. A ver qué reacciones les... Quería determinar la idea. Pues yo creo que perpetuarse en el poder va creando más corrupción. Entonces, no sé si hay estudios de que, digamos, el hecho de que en Nicaragua solo hay un periodo de alcalde, ha ido a la transparencia y al contrario en Guatemala esa cantidad de periodos que puede ser ilimitado promueve, pues como bien mencionaba Manuel, sobre el hecho de que aumente la corrupción. Bueno, no solamente en Guatemala hay reelección de alcalde, sino prácticamente en casi todas partes, en España, en Estados Unidos. En El Salvador yo conozco un ejemplo de una alcaldesa que lleva cinco periodos, lleva 22 años de alcaldesa. En el primer periodo fue votada por el 30% de los electores. En su último periodo ha sido votada por el 60% de los electores. Es difícil manipular al 60% de los electores. Yo pienso que los temas de corrupción tienen que combatirse con participación ciudadana, con auditoría social, con auditoría de la Contraloría General de la República y la sociedad en su conjunto tiene que enfrentar este fenómeno. Yo pienso que los electores tienen que decidir si una autoridad delicia debe seguir o no debe seguir. El pueblo es sabio. Y he conocido también ejemplos de un alcalde, de la parte de Carazo, que fue electo alcalde en 1960. Hizo una excelente gestión municipal y en la mente de las personas permaneció la imagen de ese alcalde al grado de que en los años 90 fue electo nuevamente cuando ya tenía casi 70 años de edad. Un pueblo como Nicaragua de jóvenes votar a una persona de esa edad no es muy lógico, pero es que la gente recuerda la actividad que hizo. Los alcaldes cuando hacen una buena gestión quedan en la memoria de su población. La gente no olvida el que construyó la calle, el que metió el agua potable, el que metió el alumbrado público, permanece en la mente de la población. Y yo creo que si bien es que la población decida si una administración edilicia es buena o es mala, es difícil manipular a un electorado. Manuel, compartís un poco la visión que tiene Patricia sobre esta pregunta. Eso, y además diría una cosa, yo entiendo también la posición de Javier porque el problema aquí es de que nosotros tenemos una piel muy sensible a todo lo que es reelección. Nosotros entendemos eso. Ahora, en el espacio local, yo creo que eso es posible. Tal vez podríamos convenir en una cosa, convenir en que el periodo actual que tienen los alcaldes de cuatro años es insuficiente. Y podríamos pensar, por lo tanto, en que al menos haya una reelección sucesiva. Diga, para el caso de Nicaragua, habría que decirse, poner algún tipo de límite y no reelección, como dije al comienzo, indefinida, ¿no? Básicamente por nuestra cultura política, pues, ¿no? Pero el otro elemento es interesante y es de que si ha habido un buen alcalde que ha sido reelecto, es bueno que siga en la política. Es bueno que haga carrera política y busque ser diputado y busque ser otra cosa porque ese alcalde, con la experiencia que tiene y con una nueva forma de ejercer poder como la que tiene en el municipio, va incluso a renovar internamente su partido. Va a ser alguien que va a introducir nuevas maneras de ver la relación y el ejercicio del poder en el territorio. Yo tengo la tesis de que los gobiernos locales están generando un nuevo liderazgo en el país y que ese nuevo liderazgo, en la medida en que se fortalezca y vaya teniendo peso en los partidos políticos, va a ir renovando los propios partidos políticos, que es una necesidad que la gente está demandando. Entonces, yo pienso que sobre este tema hay otro aspecto, además, que es el tema de la ética, ¿no? Cuando hablamos de transparencia y hablamos de auditoría social y hablamos... De hecho, estamos diciendo cómo hacer para que en la función pública logremos que la ética sea un principio fundamental de actuación del funcionario, ¿no? Y aquí yo coincido totalmente con Patricia. Es decir, el tema ético, que es una de las grandes preocupaciones de esta universidad y que lo trabajamos desde investigación hasta docencia, pero que además lo queremos convertir en vida concreta de todos los funcionarios, los estudiantes, profesores, etc. Este es un tema que solamente se puede trabajar sobre la base de la comunidad, de la participación ciudadana, de los mecanismos oficiales de control de gestión y administración, como son las auditorías, los controles internos que tiene el municipio, pero también de todas estas otras formas que yo señalé, de cómo la gente puede controlar el comportamiento de los funcionarios públicos. Y esta es una manera de mostrar que la ética sí tiene sentido, y no solamente tiene sentido, sino que la gente reconoce cuando encuentran a un funcionario que actúa frente a la gente, con toda claridad, que toma decisiones públicas frente a la gente, como el alcalde que toma decisiones en el cabildo municipal, y que además maneja los recursos de la alcaldía con toda claridad. Y te parece, volviendo al tema que estabas mencionando sobre esta relación entre una autoridad central, ya sea de los partidos políticos o del gobierno, y los territorios, ¿te parece, vos que conoces tanto la realidad municipal, que podemos hablar de que ya hay en Nicaragua un auténtico desarrollo, digamos, de estas formas de participación local, que permite que esos candidatos realmente respondan a la dinámica municipal, al territorio, y no tienen tanta influencia de un poder central? ¿O todavía tenemos mucho que avanzar en este asunto? Yo creo que hay que avanzar. Yo creo que no lo tenemos todo resuelto, pero creo que se ha avanzado bastante. Y en este sentido, el tema de la autonomía municipal es un tema que para mí, a partir de estas elecciones, se convierte en un tema fundamental. Es decir, ¿hasta qué punto una autoridad local que tiene establecido por ley todo su ámbito de responsabilidades, lo que llamamos las competencias, etcétera, ¿hasta qué punto, recibiendo los recursos del caso, tiene la posibilidad de realizar esas funciones sin injerencias, sin partidarizaciones, que es el gran problema que tiene el país, y sin polarizaciones políticas? Yo, en la experiencia que he tenido durante estos años y en estudios que hemos hecho, uno de los grandes problemas que hemos encontrado siempre, y es curioso porque ha sido de un lado y de otro, todo aquel alcalde que ha querido gobernar para todos en el municipio, terminó peleado con su partido. Y no importa si era liberal o era sandinista, terminó peleado con su partido, porque el partido le pedía que atendiera solamente a los adectos del partido, a los simpatizantes del partido, y ese alcalde fue bueno precisamente porque gobernó para todos, pero con mucha frecuencia se tuvo que pelear con el partido y a veces tuvo que salirse del partido. Sin embargo, hay una parte que creo que no se ha tocado también, que es el peso de una empresa fuerte económica en un municipio, porque los alcaldes no solo están sujetos a sus lineamientos políticos, sino que el peso que tenga una maquiladora, por poner un ejemplo, en un municipio es enorme, y define políticas de municipios. No, sino que en Nicaragua y en muchas partes del mundo, pero en el caso de Nicaragua estamos hablando de él, muchos de los municipios han salido y han surgido alrededor de una empresa. Los municipios mineros, por ejemplo, en este país, si una abonanza rosita, ¿dónde surgieron? Surgieron de una mina, y alrededor de esa mina se organizó un poblado que eran los trabajadores, y finalmente eso se convirtió en un municipio. En esos municipios, por ejemplo, era la empresa la que daba la luz eléctrica, era la empresa la que establecía las viviendas, era la empresa la que daba el agua potable, etc. Y obviamente las contribuciones económicas vía impuestos de la empresa eran las que mantenían el gobierno local y los servicios básicos. Allí efectivamente hay muchísimos caminos que andar, es decir, no es solamente el caso de ellas, sino por ejemplo ahora lo estamos viendo muy fuertemente con el caso de las empresas maquiladoras. Hay municipios...